Científicos de la Universidad de Alaska Fairbanks han dejado boquiabierta a la comunidad científica con un descubrimiento asombroso en el Parque Nacional de Denali. La imponente cara de un acantilado de 20 pisos ha desvelado huellas fosilizadas que datan de hace aproximadamente 70 millones de años, pertenecientes a una variedad de dinosaurios. Aunque a primera vista puede parecer que estos antiguos reptiles desafiaron la gravedad, en realidad se trata de un resultado de procesos geológicos. El descubrimiento en Denali, Alaska, es de proporciones excepcionales. Las huellas de diversas especies de fósiles se superponen en capas a lo largo de múltiples generaciones, dando origen a lo que los científicos han llamado el Coliseo de Dinosaurios. En una extensión que abarca más de un campo y medio de fútbol, se han encontrado pruebas contundentes de la existencia de ornitópodos, ceratópsidos y terópodos, lo que indica una diversidad impresionante de especies que habitaron el área a lo extenso del tiempo. La acumulación de estas huellas a lo largo de milenios se debió a procesos geológicos, impulsados por la actividad de las placas tectónicas. Estos movimientos elevaron y expusieron las marcas mientras el suelo se deformaba. Sin embargo, estos rastros no solo representan la presencia de dinosaurios herbívoros y carnívoros en un entorno boscoso y diverso, sino que también revelan evidencia fosilizada de plantas, polen, crustáceos y aves zancudas, ofreciendo un vistazo minucioso al antiguo ecosistema. Con cada detalle observado, desde la textura de la piel hasta la forma de los dedos, los científicos esperan arrojar luz sobre cómo era el entorno hace 70 millones de años, con la esperanza de comprender mejor la asombrosa vida prehistórica que pobló esta región remota de Alaska. Gracias por ver el video.